¡Suscríbete! en el campo, de la poesía de los índices ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Cada vez que acorda, dice veces que resistirá a todos los más, a todos los más, que estés mal porque no están sin nada a la cárcel. ¡Siemos! ¡Están! Pero acabo la eternidad Y cuenta que la sol Con tu dolor pagará La paz, la paz, la paz ¡Ciego! ¡Ciego!